Somos 27 en la sala, faltan solamente 16 coronas para empezar a vivir. Seguimos a la 100 y hacemos un premio sorpresa más. Vamos, vamos, vamos. 7 roces, 2 corona más. 86 coronas. A nosotros siempre coronas. 86, mi amor, 86. 86, 7 roces, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 14 coronas, una más 87 coronas. 89, ok. 89, ok. 90, 90, 90. 90 coronas. Vamos, señores, nos faltan 10. Vamos, 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 chicos. Vamos, vamos, que se puede. No faltan 10, nada más. Vamos con 100. Vamos con 100. Ahí está, ahí está la 100. ¿Qué es el número? No, 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 doctor. Ahí está, ahí está. No, 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 eso, eso. Doctor. Un patito ahí. Un patito ahí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Vamos a registrar. Vamos a registrar, muchachos. z Solamente él lo tiene Vino a recoger el coronavirus El TN Suba al número 2 Por favor, para apagarle Suba, suba, suba ¿Dónde está el número 2? 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 ¿Dónde está el número 3? ¡Oh, sí, sí! ¿Dónde está el número 4? ¡Hola, Sh расс, стороны! ¡¿Dónde está el número 4? No hablamos. ¿Pagaron todos? Bueno, Iván, premio extra a Cérez. Gracias. 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 Yo me cambié. Yo era Pérez y me puse los símbolos. ¡Pérez! 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 Esta es la sala. Cuando yo empecé, me ayudaron bastante. Eso es bueno. Eso es bueno, que se recuerda a gente que se olvidan de ellos. No, no. Exacto. Recuerda que no tenía un poquito más, me ponía las apuestas mías. Obvio me seguía también. Obvio me seguía también. Eso es bueno. Hay gente que se olvidan y ya se creen que saben más que el otro, que ya no se necesitan y así son. No, no, no. No, no. Siempre cabe que en esta sala. Siempre cabe que en esta sala. Siempre cabe que en esta sala. Siempre hay un aportivo. No, no, no. Bueno, bueno, chicos. Fluyen los que van a fluir. Esta es la próxima rifa. Bueno, bueno que nadie va a fluir. Está fluyendo. Está fluyendo mucho, muchachos. ¿De a poco? Está fluyendo. Ya andamos. Ya andamos. Ahí para sí. Tokio está antes el día. ¡Hola, Pablo! ¿Estás? ¿Cómo estás? ¡Guau! ¡Guau! ¡Melo! 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 Oye, ¿qué opinan de eso? ¿Qué te opinan de eso que se quitaron la maquinita? ¡Melo! 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 Eso es lo que dice un alivio. Porque ahora la gente se enfoca más en compartir más con nosotros y jugar. Se enfoca más en el juego verdadero. ¿Pero quién estás aquí ni porque hay quien tiene esta misión allí? ¿Se la vuelvan a colocar? Ahí no digas. Se va yo mi apoyo. No te oigo bien. Esto es lo que la ponen a dos días antes. el evento el evento es muy grande wow y no hay cuando lo quiten la vuelva a colocar y yo creo que si la van a colocar si la van a colocar la que la coloque más eso yo sé eso yo sé eso cantan por ahí de cincuadre 20 años tuvieron que robar su familia porque eso ya es un juicio para el juego mejor que se quede así eso va a traer problemas bueno bueno otro mes más